Hola amigos viajeros, esta es una serie de videos extraídas de mis historias de Instagram para mostrarles a ustedes, los que no tienen Instagram y no me pueden seguir ahí, cómo es mi día a día viviendo en Suecia con la vista Working Holiday. Si tienen Instagram, no duden en seguirme, arroba It's Jamie. Así pueden ver todo en el momento y no se pierden nada, ya que esta sección va a ser como un resumen de lo más importante. Así que espero que les guste, pongan me gusta, se suscriban a mi canal y me sigan en Instagram los que tienen Instagram. ¡Suscríbete al canal! Y la cebolla también sirve porque es para ayudar a la digestión cuando comes comida tan pesada como esto, por ejemplo, que es cabeza de cordero, con su sopa de la grasita que tiene. Y esto, bueno, es vegetariano que me pedí hoy, que se llama Osh, Osh, como mi hermanita. Así que bueno, estamos comiendo eso. Bueno, creo que nunca les muestro cómo es Malmo de noche, va, de noche, de tarde, a oscuras. Las calles, las calles vacías, calles peligrosas de Malmo. No pasó nada, por lo menos a mí nunca me pasó nada acá y tampoco me sentí como en riesgo. Así que, nada. A ver si reconocen esa torre. Sí, por acá es donde vive Maite, la Argentina en Suecia. Yo no voy a visitarla ya ahora, voy para otro lado. Pero no me chocan los autos porque estoy pasando por la senda personal y tienen que frenar cuando está este cartelito. Este cartelito indica que si hay una persona caminando, los autos tienen que frenar. O sea que me siento como súper poderosa. Yo paso con el... Es un día muy lindo. Estamos acá en el parque. Vamos al otro lado. Y el clima está súper lindo. Esa es la Nathalia. Esta es Lila Torx. Es como la del casco antiguo de Malmo. Estoy grabando, me voy a chocar con este hombre. Súper lindo. ¡Esta es el chico. ¡Esta es el chico. ¡Gracias! ¡Esta es el chico. ¡Gracias! Estoy visitando a mis amigas Les muestro, Natalia, la mexicana que ya la conoce Yuni, ella es de Corea del Sur Y miren lo que nos preparó Ay, me muero de amor Este lugar es hermoso Miren lo que es Me encantó Miren este árbol Disculpen que tuve que poner el flash Pero necesitaba mostrar esto muy bien Porque está, ay Dios mío Que delicia Este es el mejor sushi que he probado Seriosamente So tasty Así, así, verán Bueno, ahí vienen afuera cuando yo salgo Miren que hay que lavarse las manos Esta marca es una marca sueca de leches veganas Son de avena Y están muy buenas Son muy saludables Y mi amiga siempre me la recomienda Así que vamos a comprar esta chocolatada Esta vez para probarla El es eléctricio de la barra Esto es un oriá Y estoy en el oriá Y están muy buenas Y es un oriá Entonces, el turno de la barra Y también Es un oriá Y es un oriá Hay un video sobre el Cis de Avedar, que es otra tradición que pasa 13 días después hice 13 días después del año nuevo persa El año pasado lo celebramos y pusimos toda la mesa con las 7S Les voy a poner unas fotos para que vean como lo celebramos el año pasado Pero este año yo voy a tener que estar trabajando, el año nuevo persa siempre cae a distinto horario El año pasado fue el 21 de marzo, este año es el 20 a la noche acá en Suecia, a las 10 y media Y yo voy a estar trabajando y vamos a tener un evento, así que vamos a estar a full Pero bueno, mi novio igual va a hacer la mesita y después cuando llegue la hora del trabajo vamos a celebrar juntos Pero les voy a mostrar un poco a ver si podemos conseguir las cosas La tienda donde compramos el pan persa y miren, tienen todo para el año nuevo, tienen hasta el pez El pez no íbamos a conseguir este año, con apurecitos, y bueno está el pastito y un montón de cosas para poner en la mesa Así que seguramente nos vamos a comprar todo acá, miren ya que pollo ricos que tienen ¡Tarán! Bueno nuestra mesa está lista, pero yo ahora me voy a trabajar, así que bueno no voy a estar acá en el momento que cambie el año Pero ya dejamos todo preparado con las 7 S Vamos a probar estos dulces mexicanos, este supuestamente es de chile, no, es dulce así brulado y picocito So spicy and sour candy Vamos a ver Normalmente no es spicy, según mi amiga mexicana, pero bueno Mmmmm Mmmmm Es raro Porque es como, como que sentiste el que un poquito, pero no, es como más sour Pero, está bueno Me gustó Mmmmm No, 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 un poco Es como, ¿sabes? Es como... Es como una cosa sour que te hace como esto Sí Creo que es más sour que es más spicy Hola, estamos acá en la reunión Saluden chicos Y por el invierno, para afuera Saluden Eh, sí La reunís Sí Sí, sí, cuando te... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!